También a veces no se mata mucho, depende Bien, han pasado décadas Un mes y medio, casi dos No estoy muy seguro después de que no he subido Videos Chicos, primero quiero decirles que estoy siendo Diego, no Diepify, el personaje Y les voy a explicar Rápidamente el porqué, porque este video Es solamente otro video de CSGO ¿Por qué no subo videos hace un mes y medio? Muy simple, estoy con problemas No graves, problemas de la vida Problemas del amor, no del amor, no de la vida Eh Familia, todo eso, no hay nada grave Tengo pocos ánimos de grabar Ustedes saben que para grabar Uno tiene que tener ánimos, si uno no tiene ánimos Simplemente no se puede grabar Una serie Es más, ni videos de CSGO He tenido tiempo Que diga ánimos de grabar Por otro lado también La falta de tiempo Me abunda, así que no puedo hacer una serie Específica, eso no quiere decir Que vaya a dejar de subir videos al canal Quiero subir, ameritarlo Subiendo videos de CSGO No obstante series A uno hasta que te engaño Solamente quiero dejar eso en claro Después de dejar eso en claro También quiero decir que voy a subir CSGO Bien Por ahora Igual mis amigos son los que hablan más Los que bromean más en este tipo de videos Así que por ese lado Los que divierten más son ellos He reemplazado la 5-7 por la CZ Por otro lado El counter cambió de interfaz Completamente Miren Ahora, este interfaz cambió de hace 3 meses Sino que no grabo realmente Counter Strike hace 2 meses y medio Así que empezamos Falso, subiendo alfo Y boiler Falso lento Falso lento Muirió alfo Bomba alfo Ustedes tienen mala suerte chicos Porque Murió alfo Otro alfo Ya no puché La vamos a estar en alfo Ustedes tienen mala suerte Porque yo no Yo he jugado Counter Strike como 4 meses Siempre juego Los que están en Steam Y los que me tienen en Steam Que ya no puedo agregar Porque mi lista está llena Solo por eso no te acepto Si es que te muestras eso Saben que yo juego Matchmaking Seguido La cosa es que hace 4 meses Hace 5 meses Casi No cheatean bastante No cheatean Y justo han empezado La ola de cheaters nuevamente Desde el día de Anteayer Hace 3 días En matchmaking Hay bastantes cheaters Yo lo que hago simplemente Es denunciarlos Ustedes saben lo que hago Solamente los denuncio Si son tóxicos Simplemente los silencio Yo no tengo problemas con eso Y nada más Solamente para que sepan Más o menos como funciona Darme cuenta de Cuando uno cheatea Para mi es muy fácil Así que por ese lado No tengo ningún problema En absoluto Me es sumamente fácil Darme cuenta Cuando uno cheatea Preguntas o dudas Que tengan sobre Mi canal Que ya Pero que no sea Que suben a serie Porque ya saben Por qué no estoy subiendo Una serie Y por qué estoy subiendo Solamente este Pues me avisan Dios mío Mi corazón Bien Déjenme en los comentarios Preguntas Dudas Que tengan sobre mi Bien No tengan temor En preguntarme Por otro lado Tengo dos Cuchillos nuevos Una Carambita autotrónica Y una M9 Bayonetta autotrónica Por otro lado Sé que la cantidad De vistas En estos videos Solamente máximo Es de 2000 Máximo Con el tiempo Y aproximado Promedio de 1000 No me quiero ir a Twitch Sé que está de moda No me gusta la moda En el aspecto del Twitch No tengo buena línea Tampoco No es mi estilo Así que yo solamente Voy a estar subiendo videos A mi canal Porque me gusta este juego Y por ustedes Para que no noten Mi ausencia Por otro lado El personaje de Epify No se va a ir No me hace parecer Pero lo voy a hacer Cuando realmente Tenga ánimos Tengo 26 años A veces en la vida Las cosas Cambian un poco En mi caso No radicalmente Menos mal Voy a picar Esa modeling Con un flash Varios me piden Que les enseñe A jugar Pero A jugar con Un ratito Se metió alfo Por el smoke No entendí por qué Varios me han dicho Que Hay unas formas en alfo Varios me han dicho Que prácticamente Haga videos Mostrando granadas En realidad No tiene sentido Porque en YouTube Hay demasiados videos De granadas En este juego Videos sin audio En realidad Que les enseñan Exactamente las granadas Precisas en el mapa Preciso que ustedes desean Uno Dos Varios me dicen Que prácticamente Enseñe tips O de consejos De cómo jugar Realmente yo no me considero Como vuelvo a repetir Un jugador profesional Para nada Lo era Antes ya no Lo fui solamente Un año y medio Dos máximo Y ahorita no Porque Como para enseñar En realidad Tendría que saber Y no me considero Como lo suficientemente Sabiendo para enseñar Por otro lado Ustedes me pueden dar De una otra manera Consejos de que quieren Específicamente Que les enseñe Porque algunos Me comentan Diego Pero enséñame A hacer esto Ah no A jugar Enséñanos los videos Pero de que No entiendo exactamente Así que pueden especificármelos En los comentarios Por otro lado Me revienta Tener que Esperar cuando muero Porque me gusta Ir al Facebook Pero no puedo Porque estoy grabando Ahorita ¿Me puede dar Mi famas papi? Voy a ir al famas ¿Cuál? ¿La famas? Es chevere Es la fama más bonita Para acá Aunque la Valencia También es chevere Hay otra púrpura Que también es acá Muy bien Queda atento medio Queda atento medio Se tiró No, no vi ¿Qué tenía el chanto? ¿Qué arma? ¿Qué más? No lo veo Yo he puyado todo Cuidado topo Cuidado topito Por favor Y terror Estoy en window Pero no sé Creo que está metido arriba Todavía Puede ser Puede ser Bien ¿Qué más les decía? Acá, 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 acá Hijo, acá Les decía Que, bueno He anotado en realidad Todo Porque Antes de hacer este video Grabé dos videos De Counter Strike Pero como no grabo hace tiempo Para ser exacto Un mes y medio Y he formateado mi computadora No tenía la configuración a la mano Entonces he tenido que configurar Absolutamente todo Me salieron mal dos videos Que grabé de Counter Strike Sé que este tipo de videos Se vuelve monótono Porque Ustedes solamente me tienen que ver Normalmente la gente Que ve estos tipos de videos Les gusta el Counter Strike Saben de Counter Strike No solamente lo ve por ver Pero Eso es lo que voy a subir Por ahora No, rápido, no, rápido Voy a hacer filete Tengo más rápido Ve La llevo a impact Cuidado Hay uno ahí, ¿ah? Te meto a Moldy Y se me queda detrás De la Moldy Me sigue agachando Voy a tirar Moldy Va Escúrala Me queda, me queda Rampa, rampa Bien Esta es mi nueva Bueno Este cuchillo si lo han visto El otro cuchillo Esta nueva interfaz Si me gusta Es Me tiene que dar mi trofeo de oro De verdad Porque en mi fanpage Justamente pues si Que había ganado Todas las predicciones Este es el nuevo Lo uso de terra ¿Cómo me animé a grabar Counter Strike? Bueno Yo juego diariamente Counter Strike Pero me animé a grabar Simplemente porque Quise el día de hoy Dije Simplemente Quiero grabar Vamos a grabar Ya está Compraron todo Cuidado Se metió en medio Se me fue el internet El internet es una mierda Ah, bacán Se me fue el internet Y caminó mi personaje solo Y me mataron Muy bien En fin A ver, ¿qué más anote para eso? Como les digo No sorprendan Si ven mucho Counter Strike Mi canal Desde ahorita No lo puedo confirmar Pero si ven mucho Counter Strike Diario Que subo videos Pues Es por lo que acabo de decirles Así que Por ese lado Ya lo saben Por ahora al menos Y después Con todo lo que he dicho Creo que ya no hay más que decir Ya está todo dicho Dale Dale Pebillo No puse Window Gracias No la caen Voy en serio ¿Quieres que te suba Tejao? Te vas en uno Ah, pensé que eras No hay un carro Ya, voy shoteando todo el falso Ya, el de alfa se metió rapidísimo Por alguna razón Con mucha confianza Se va a meter Boilera Va a salir Boilera nuevo En medio Mi mouse está mal Voy a cambiar de mouse Mi aceleración está mal Medio, medio, medio Morado, trata de ayudar Un alfombra Por otro lado Se me está lajeando Me da colera Porque la máquina La he formateado A mí me salió Me salía un pantallazo azul Hace un mes y medio Tuve que formatear absolutamente Toda la máquina Y ahora que está formateada Igual con el programa de grabación Se lajea Teniendo 32 de RAM O sea Ya es un problema De optimización Del mismo juego Por lo visto Dejame absorber Te sube, ¿no? No, no, ya no Me está wall shoteando Me está wall shoteando Que pendejo Oh, mierda Dejame ver Que me daño Todo medio, todo medio Joder, los arrasados Trabajando flashbang Granada Trabajando fuego Dejame Dejame Mira, Tucho ¿Ves ese humo? Mira mi pantalla Si Mira, mira Yo tiro moldes de altura Tiro humo como este No me dio No Trabajando smoke No Y así paramos todo Oye Ya peeees Ya peeees Ya no se sube en medio ¿Veis? Ya no se sube en medio Ya no se sube en medio Atento al DB Le voy a pedir que rote No se quien es Aló? Deja de morir Tengo pistola Octave No se sube en medio Te miró la alfa Medio Si me formó ¿Por qué se sube si tenemos 5000 dolares? Alfa Alfa 1 Y uno medio Esta si ya la tengo que cambiar Esta demasiado chancada Que aburrido Acá gente A, B Bueno, Bomba Ya ahora si de hecho va a ser medio, si no es que rayean Claire Mi amigo pinche ese arme de mierda Mi trofeito aun no me lo da, aun no es igual Tienen que dar trofeito de oro No recuerdo cuanto demueran en dar el trofeo realmente Bario falso, bario falso O que? No lo vi, que soy un ciego Se me fue enricoy 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 Ah, pero ahi tienes que ayudarme petucho Me ayudaron Si? Estas vacío? Ah Yo no se porque lleve tan tarde Yo no se porque lleve tan tarde también Guardame No He salido sin nada de spawn parece La llegue y recién me cayó Ellos tienen sniper? No 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 Ya no sueteo No Si lo guiseamos voy a pulir el costal Ya no Uy Puesi Compren No me compren Hablando de cuentas nuevas Tienes molly? Ya molly en una, llega y te molly A la altura del muro A la altura del muro Alfa, ten cuidado Ya ganó alfa Está corriendo alfa literal No puedo jugar con tanto sueño Hay uno o no? Banda en medio A la altura del muro Corriendo alfa Medio, dos Cosas alfa Bomba alfa Otra alfa Y campeón también Ese asomó Diego, está ahí Donde? Arriba, arriba La bomba está en balcón de A Va a ser mejor que... Ven de B ya por la web Vi uno campeona Murió campeona? Medio No tengo vida No tengo vida Es con el bomba Es con el bomba 50 tiene La bomba está en la bomba La bomba está en la bomba La bomba está en la bomba Un poquito compro granada Mi mago está con una aceleración rara Es como que... Volteo Tiene más sensibilidad De la nada De ahí voy a revisar estas cuentas Uno rápido Alfa de nuevo rápido Bolshoteando Un lugar que no se bolshotea Porque está bolleando Medio Mirame arco Se mete alfa y medio Se mete alfa y medio corriendo Se mete alfa y medio corriendo Se mete alfa y medio corriendo Arco Está bolleando Voy a denunciarlo Solo tienes una asistencia El emnudo A todos A todos El nuevo método Para denunciar Es bien bueno Realmente Pones El motivo Y ya le... Es una película Dale Te doy para el marido Te doy para el marido Dale ¡Calla! 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 Un alfa rápido ¡Calla! 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 Creo que bandana No sé Bandana agente ¡Calla! 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 ¡Uno más! ¡Dos más creo! Bandana ¡Calla! ¡Calla! ¿Entraron? Entraron Seguieron CT ¡También no entran! ¡También no entran! ¡También no entran! ¡Nooo! ¡Me... ¡Calla! 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 Me dio risa el que mataste ¡Se destruyó! ¡Gracias! De igual shot creo ¡Calla! ¡Que feo! ¡Calla! No sé si han visto jugar a Astralis al equipo australiano, pero es muy bueno. Voy a piquear detrás de este juego, un alfombra. Otro más alfombra, porque se meten así, se meten tan mal que casi me matan, lo hacen tan mal que lo hacen bien. No lo piqué uno por uno, ese ángulo pésimo, demasiado abierto y sin sentido. Cuando te queda uno tienes que agarrar simplemente un ángulo de crossfire, o sea cruzado. Otro ángulo mostradísimo. ¿Se tiró ahí? Sí, se tiró, se tiró. Uff, vale. Si el chato me mete un flash. ¿Quieres que haga? Ok, asegúrame. ¿Quieres que haga? ¿Quieres que haga? ¿Quieres que haga? ¿Quieres que haga? Vamos. Decía de decir algo, pero me olvidé. Decía de decir algo, pero me olvidé. Era respecto a los cheaters. No recuerdo bien. Audicio CZ, ¿no? Hablando de la CZ, no sé si la 5-7... Bueno, la 5-7 la nerfearon, es decir, la empeoraron, pero de ahí la volvieron a mejorar hace dos meses, un poquito más. Y eso está muy bueno. La 5-7 recién la he puesto hoy día, curiosamente. Eh, así que... Las balas fueron muy precisas en Pistol Round. Por ese lado no tengo problema. Pasó, Oiler, pasó. Es tan malo que funciona, ¿me entiendes? No puede ser. ¿Cómo? ¿Qué mierda? Dispara dos balas y se esconde, weón. ¿Cuál fue la bomba? ¿Cuál fue la bomba? ¿Cuál fue la bomba? Nadie, ningún profesional, en la vida, le va a atrever a un smoke y a un fuego al mismo tiempo. Jamás. O alguien que juegue bien, al menos, nunca lo va a hacer. ¿La clásica? Si Ya soy primero, no soy segundo Voy a spamear la madera Ustedes no spameen la madera, yo voy a encargar Ustedes guarden sus balas Llevate la bomba, yo voy a ver atrás Rash B, si tiran humo y no matan a nadie Se vaquean a medio Let's go Esta es la Karambit Autotronica Muy hermosa Una de mis Karambit favoritas Amplify a la esquina Regresen Regresen Creo que uno puso falto A ver, levanta este medio Yo me meto al foco Cuidado Bati Entra Entra Es aquí, WTF Uno side Arena y Bonsai Arena, arena Puti, nadie se metió No, no, no Hay uno Bonsai Está ahí, está ahí No, 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 no No, no, no Madre Me metí solo al final Me metí arco No, porque es el último Me metí al vaca Acá No, no No, no No, no No, no No, no No, no Alfa La CZ si la uso de terror Yo voy B Au ¿Quién va a Boiler ? Voy al foco Oye, yo voy top por tanto Audicio, puedo llevarte la bomba por favor Ganen Alfa y Boiler No lo ves, aquí. Oh, puta madre. ¿Cómo me dio, huevón? Ya sé que le me sumé. Hay un scout en medio. Uno en alfo con gap. Tiene un arma cerca. Vamos a ver, la rotamos. Lento, si quieren. Habían ganado la vea. Uff, casi le doy. No voy a... Debe haber uno pegadito ahí. Espera, no entres, vivió. Ah, ya. Mira, no entres, no entres, vivió. No entres, no entres. Estoy un malazo ahí afuera. Jajajaja. Entres, pe, mierda. No, yo no voy a entrar ahí, esa es la mierda. No arco. Esta es la mierda. Pero no sabes, pe, ya. Lento, lento, si no hay nada, seguimos caminando. Acá corremos. Uno, dos, ah. Muy bien. Nada CT, nada CT, revisen triple. Planta, 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 planta. Muerto, muerto, le di dos balas. Más o menos mala, eh. O sea, por banana. Buena. Llego a CT, llego a CT. El terrorista ganó. El terrorista ganó. Me lo dormí eso. Una MP9. Esta MP9 me gusta. Quiero comprarla. Aunque ya tengo la otra. Se dice que tiene tres chalecos. 50k. Te dije que podía haber uno pegado. Te salve. Te salve. Te salve. Este es el MM125. En mi lista de reproducción de Quantar. Pasó uno Boiler. Ah, ya tiré mal. No comisera. Gente de banana. Jajaja, quinta rojo. Audillo, yo veo alfa, por favor. Boiler uno, ah. No reales tu vaca, no reales tu vaca, no reales tu vaca. No reales tu vaca, no reales tu vaca. Granita. Deje de ver, vea. Deje de ver. Deje de ver. Oh, puedo habilitar medio, me avisas. Para que piquen. Ahí va un flash. Espera, espera, espera. Está bien, está bien. Ahí va, te pega, te pega. Dale, dale. Au. Voy por la bomba, nadie la agarró. Creo que no puso alfombra. De ellos. Escuche un paso, pero no se sube. Oye, no tengo vida, no mueran. Estoy en pilares de terror. Bija. Me meto en bonsai nomás. No me quedo atrás. Tengo dos, quince. Es un, quince. Oló. Aló. 10 de vida. Tengo dos. Medio y moto. Medio, dos, medio, dos. Do dos muertos, dos muertos. No te muestres, no te muestres Muerto, muerto, muerto No se muestre y salió con... Si, cualquier cosa Necesitaba hacerlo Au, mierda, me duele Siempre haces lo contrario Voy a entrar a la alfombra rápido, me riesgo Me voy a tirar para el balcón, que traten de traidear Voy a piquear medio rojo Vanona Uno más, no, chato Murió a Vanona, era eco Te habilito atrás del muro, chato, ahí va, cuidado No, no escuché bien de dónde disparaba No está, no pierdo Quiero ver si está grabando bien Vamos bien, va grabando Lo malo es que al maximizar este mapa de porquería Aún se demora 10 años en maximizar Por no decir 10 segundos en maximizar Bebé, yo perdí spawn, cuidado pues alfomb Voy a habilitar detrás de ese muro, de ese humo ya Me avisas ¿Quieres flash? Para revisar... Medio Tíralo en rebote Mira, están cabrazos, vamos B ya Vamos B, vamos B Ya vamos B No, nada, vamos B Camínenme, camínenme Haz caso Celeste Yo cojo la bomba ¿En serio mi smog te caía tan mal? ¿Por qué? Yo tengo, avanza no más si quieres No, 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 va a salir Un arco, creo que le vino Otro Fuerza rápido Fuerza rápido El último que mire el humo, mire el humo Solo mire el humo Copico Me dio por el humo, dale dale Hay una CT para ese y no se sabe Si, 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 ya pasó, ya pasó Izquierda, ya pasó izquierda, partí Sin plantas Estás corriendo Construcción Está corriendo para mí Y CT, los dos, los dos Cerquísima El sensor del mouse Se ve Ensucia No reacciona a veces Y hay que Simplemente Soplarlo Para los que me preguntan ¿Por qué no juego un equipo? Es porque Me aburre No hay gente sólida En este país Para jugar en un equipo Eh, mojosamente Iba a hacer un video hablando de eso Pero muy flojera Prefiero divertirme A estar perdiendo el tiempo Entrenando Entrenando por las puras Murió alfa humana Alfa meó todo el humo Me metió como 3 hit shots Si yo no tengo Siento que uno más va a escuchar alfa Escuchenme, tengo todas las cosas Vamos a ver ya Venme Au Y vida y vida Escuchenme Tiro smoke, flash Y entras ya Pegate, pegate No, dale Espérate, no, no Espérate, espérate Corre 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 animal ¿Qué? Llegaste solo, bestia Atrás de nosotros Banana Ah no, no Si, ah Si, 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 si He escuchado a Banana Yo si, escucho Ok, ya no me vas a escuchar No tengo vida Si, Banana Ah, amigo Ah, que peligros a ti Ah, bueno Condición Ay, Dios mío Bueno chicos Este ha sido el matchmaking número 125 Llorando GG Quiero ver cual eran sus rangitos No, ya esta bien ya, hace rato se te subió todo el volumen y se escuchaba en cinema como distorsional ich lado Tea Container del